¿Qué es el incremento de los índices delictivos de San Pedro y Cholula? Hasta este momento he tenido conocimiento de un incremento en los índices delictivos de San Pedro y Cholula. Nosotros, repito, todos los días revisó la parte de seguridad pública. Hemos tenido algunos casos de robo de vehículos, pero también ha habido recuperación de vehículos robados. Algunos reportes de robo a casa habitación en la zona de Santiago de Momoxpan. Zona que ya fue reforzada con la presencia de un grupo de reacción inmediata que está haciendo base en Santiago de Momoxpan. Estamos aumentando el número de policías. Tuvimos una incorporación de 10 policías más la semana pasada que aprobaron sus exámenes de confianza. Tenemos 150 policías en la calle y 36 vigilantes administrativos en espacios públicos. Es decir, policías municipales que antes las guardaban en edificios públicos. Hoy cuidan las calles, cuidan a los ciudadanos en lugar de cuidar instalaciones de gobierno. Y, como ustedes saben, creamos un cuerpo administrativo que no importa más, pero que está encargado de vigilar los espacios públicos. Donde anteriormente más de 20 policías eran utilizados en cuidar estas oficinas locales y ahora cuidan calles, barrios. La policía de barrio ha sido exitosa. Se ha reportado una discusión de nuevo a reatones, casa habitación y negocios en el centro de la ciudad, en la cabecera municipal. Bueno, estamos poniendo lo mejor de nosotros. Hemos, y yo prefiero no adelantarme, pero estamos suscribiendo convenios con instancias de seguridad pública del gobierno de la República para lograr una mayor presencia en materia de seguridad pública dentro del municipio de Santa Clara Cholula.